¡Adiós! Ya está bien de hablar por hablar tanta mierda ¿Nos vais a cansar? No sé qué coño estoy diciendo por ahí contra mí Es que soy algo de mafia aquí Sí, no me tachéis de malo Por dar algunas mojas de algún que otro palo No es que yo sea ningún angelito Pero aunque no lo parezca tengo mi corazoncito Yo soy buena persona, en serio Si te portas bien conmigo no acabarás en el cementerio Pero si crees que tienes un par de huevos Y vienes a joderme con tus juegos ¡Ojo! Pues a mí me gusta jugar a matar Y tengo pelotas con las que jugar Pero quiero que me entiendas bien Solo los capullos acaban con uno, yo en la cien Yo solo intento que tengas presente Que yo no soy tan malo como dice la gente Cuidado con el perro, lo llevo en mi frente Yo no soy tan malo como dice la gente Cuidado con el perro, lo llevo en mi frente Yo no soy tan malo como dice la gente Lo llevo en mi frente Yo no soy tan malo como dice la gente Cuidado con el perro, lo llevo en mi frente Yo no soy tan malo Yo no soy tan malo con el perro que hace maldad, así que yo intento ser un buen chaval, aunque algunas veces las cosas me salgan mal. Cada día me levanto temprano y rezo a la virgen como buen salenciano, y cuando paro al fin de rezar, me bajo pa'l previa pa' desayunar, y allí se me empieza en la mano, puesto que yo no soy malo, pero sí que soy criptomano, y al salir del recinto con veinte o treinta botes, ¿qué hago? Pues pinto, y me pongo a pintar, también firmar y a toyacos del norte, tachar, algunos piensan que soy un cabrón, pero todo lo que hago lo hago con buena intención, no me junto con mala gente, no me meto en movidas frecuentemente, no me traigo excesivamente, pues yo no soy tan malo como dice la gente. Lo llevo en mi frente, yo no soy tan malo como dice la gente, cuidado con el perro, lo llevo en mi frente, yo no soy tan malo como dice la gente, lo llevo en mi frente. Yo no soy tan malo como dice la gente, yo no soy tan malo como dice la gente, lo llevo en mi frente. Yo no soy tan malo, cuidado con el perro, lo llevo en mi frente. Cuidado con el perro, 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 Gracias.